está escrito en nuestra pera ya sajor el asa deja a malek ayer carjaba derech que se te precipitó en el camino te enfrió no carja se te tiró en el camino recuerdo lo que te hizo a malek que se te apareció de repente y nosotros sabemos lo que está en los libros sagrados y de nuestros sabios esto es esta es la cáscara de amalek y nos viene a señalar el mismo nombre suma 240 igual que la palabra se afecta la palabra duda esto es lo que nos hace este señor nos pone en duda y enfría la bañadera hirviendo como dice creo que rashi me parece que dice que él enfrió la bañadera porque nadie se atrevía después de salir de egipto con las plagas con la partición del mar y un poco nadie se le atrevía al pueblo israel por israel invencible que sale dos millones de esclavos salen del imperio egipcio se enteraron de una punta otra punta del mundo y el público perro este vino y es como diciendo si hay una bañadera hirviendo mes otra va a entrar a la mañana porque sabe que se quema y no tiene 3 se quemó y un tonto entró y se quemó ahora todos saben bueno si yo entró a bañadera me voy a quemar pero se puede entrar porque este tanto entró entonces y salió quemado pero se puede entrar esto es lo que pasó con amalec él luchó contra el israel perdió por supuesto perdió como en la guerra no es cierto pero pero enfrió la bañadera ahora todos pueden venir a pelear con israel aunque pierda no importa pero pelear se puede él enfrió la bañadera enfrió la fe nashem y trajo dudas o sea no estamos hablando del que enfrió para que los otros puedan entrar sino que nosotros mismos a nosotros nos enfrió enfrió en enfrió nuestra fe y nos puso dudas puso dudas entre nosotros y sobre todos sobre todos está esto que de repente viene y nos enfrenta él vino y nos trajo un montón de dudas sobre nuestra fe en que hay en supervisa cada acción con supervisión particular que jazbe shalom vamos a decir que algo pasó sin que acoso lo determine y que todo no es una supervisión particular y es un detalle sobre cada persona esto es lo que vino a traer a dudar sobre esto frente a esta cáscara nos ordena la torá nos ordena la torá unos versículos más adelante tim g se que se que era malek vas a borrar el recuerdo a malek vas a arrancarlo de raíz todo pensamiento de que esté fuera de lugar como explicó el tíferet shmuel se que se elibra ja tim g se que ramalek mitaja tashamain qué quiere decir que vas a borrar el recuerdo de malek lo vas a borrar debajo de los cielos vas a borrar su recuerdo y su forma de proceder diciendo que todo lo que ocurre en el mundo se hace solo como es como él quiere decir él quiere decir todo se hace solo todo se hace solo bajo el cielo y no hay una supervisión desde el cielo a cada cosa y cosa nosotros tenemos la obligación de meter bien dentro poner bien en nuestro interior que todo lo que pasa en el mundo tanto sea para bien o tanto sea para mejor todo se hace con la palabra que está sentado ahí en el cielo bien arriba controlando todo el mundo en cada movimiento sobre lo que dijimos de que nos quiere hacer dudar sobre cada detalle nos dice la vida herman que trajo el rebe a cada dos y el imbre met se que se elibra ja sobre el versículo deja hay un versículo deja que dice tirdof beav betash midam mitahat shmi Hashem esto nos dice que hace falta correr hace falta perseguir y exterminar todo pensamiento de que lo que se hace todo lo que se hace en el mundo o sea todo pensamiento que me quiera decir que hay algo que no se haga bajo el nombre de Hashem esto es todo pensamiento así que hay que exterminarlo y no puedo entender que quiere decir esto o sea está hablando todo esto que hay que eliminar todo pensamiento que no entienda o sea cuando yo no entiendo que todo lo todo viene de Hashem que está ahí en el cielo en las alturas todo se hace por motivos y por órdenes desde Hashem del cielo y también si viene este Amalek y viene y nos pone dudas sobre dudas sobre dudas hasta que ya no es posible entender de ninguna manera cuál es la conducción de Hashem y Baraj él nos pone dudas para que nosotros no entendamos qué es lo que está pasando qué es lo que Hashem está haciendo y nos parece que la ciudad se está quemando así directamente se está quemando sin control nos confunde hasta el punto que parece que todo arde a nuestro alrededor no es cierto como el Amazonas todo está descontrolado como pasó acá en Ben Shemen que todo fuera de control también entonces tenemos que fortalecernos en fe en Hashem y Baraj que él es el dueño de la ciudad él es el dueño nada está bajo sin control todo está bajo control todo se hace todo se hace con su mano con sabiduría y con inteligencia vea y también cuando nosotros no podemos entender esto no lo entendemos porque nuestra mente es muy limitada y tanto sea nuestra mente nuestra inteligencia tanto todo es limitado nuestra vista todo lo nuestro es limitado y vemos nos dice la Torá en la Prasad Shoftim Lotasur Minadavar Asher Yagidu Lejar Yamin Usmon este es Balcoire también no te vas a mover de las palabras que van a decir nuestros sabios ni a la derecha ni a la izquierda y dice Rashi también cuando el sabio te diga que la derecha es la izquierda o que la izquierda de la derecha también vas a escuchar la voz escuché de un sabio que fue a preguntar viene a preguntar por qué por qué la Torá dice o por qué si la Torá la Torá dice por qué la Torá dice que no te vas a apartar de lo que dicen tus sabios ni izquierdas ni derechas podría decir por qué exclusivamente habla de la izquierda de la derecha por qué por qué exclusivamente así por qué no dijo la Torá otras cosas que son inversas por ejemplo que no se hasta que te digan que la noche es el día por qué hasta cuando te digan que la derecha es la izquierda por qué por qué no dice la Torá no habla de que no te vas a apartar de las palabras sabios ni de noche ni de día aunque te digan que aunque vos ves que es de noche y pero te dicen que es de día y tengo que creer que es de día porque lo saben me dicen que es de día me trajo ese ejemplo claro porque ese ejemplo y no otros la explicación cuál es vamos a pensar nosotros vamos a pensar hay dos personas dos personas están sentadas una frente a la otra entonces vemos que la izquierda de uno es la derecha del otro y al revés por supuesto ahora se sienta un alumno frente a su maestro y el maestro le muestra su derecha el maestro levanta la mano derecha y él cree que es su derecha pero le mató frente a él contesta el alumno o sea el maestro levanta la derecha y dice esta es mi derecha si y el que no levanta no el alumno el alumno levanta la izquierda le dice Davenu no es así es a la izquierda claro Mayamed cuál es la verdad sobre el alumno tenemos que el alumno tiene que entender que su maestro está sentado en otro lugar claro en otra posición y él ve las cosas con otro ojo con otra óptica y cuál es la vista verdadera la del maestro pero también cuando el maestro me dice que ese es el camino y yo soy el alumno y yo veo aunque esté enfrente al maestro aunque esté al lado del maestro yo veo con otro ojo yo veo que ese es el camino el maestro me dice ese es el camino yo tengo que creer que ese es el camino esto es lo que me viene a decir acá el maestro ve de acuerdo a su lugar entonces yo tengo que convencerme y aceptar la opinión de mi rabino y cuando yo me anulo frente a él entonces ahora estoy en el mismo lugar que el rabino y entiendo por lo tanto voy a ver voy a ver la derecha claro voy a ver como él aunque sea la izquierda y de acá de esto nosotros podemos estudiar sobre la fe de las personas también cuando yo vea cosas invertidas cosas que están totalmente opuestas en la conducción de ayer conmigo a está en el cielo desde el cielo ayer me está mirando ayer me está viendo todo nosotros vemos un pedacito nada más ayer ve todo lo que pasa con las personas porque está en el lugar donde ayer está sentado si se puede decir así no es cierto metafóricamente él supervisa a todos los habitantes de la tierra así dice el teilín dice desde su lugar de asentamiento supervisa a todos los habitantes de la tierra y desde el lugar donde se se empeña el lugar donde él está establecido él sabe cómo cómo hay que conducirse cómo tiene que conducirse con nosotros y acá no hay no hay izquierda hay todo derecha o hay todo creer y a mí y a mí y a mí la derecha pero también como decimos creer y a mí y ya nos trajo nos trajeron las palabras del bala turín lula y manti lirot betu bachem si yo no creería en ver las bondades de ayer así dice el teilín lule es la palabra lule es si yo no creía no es melul es elul lule si yo no creeré si yo lule es la misma letra de la palabra elul porque porque desde elul en adelante haratti yo ahora me aumentó mi temor frente a shem y hay quienes explicaron por qué la palabra lule la palabra lule se escribe al revés que elul por qué se escribe al revés dice por qué relaciona la palabra elul con elul si justamente la palabra es la inversa la inversa ¿por qué? porque esta es la finalidad lule e manti si no fuera que yo creo de creer creer en a shem también cuando parezca que todo está al revés y todo está oculto y por qué? porque dijimos justamente que está a la izquierda y la derecha y por eso elul la inversa es lule para mostrarnos que aunque veamos todo al revés en elul nosotros tenemos que ir hacia adelante Omar Rab y cuánta es la recompensa de la persona que cree en a Koyor Hu que él sabe que hayem es la causa de todas las causas como escribió el sobre el versículo de Tehilim Met Hashem Aita Zot Iniflat Veneno de Hashem salió esto esto es una maravilla a nuestros ojos así dice el Tehilim porque el mundo este mundo se llama Zot se llama este se llama Zot de Hashem de Hashem es esto todo es de Hashem esto es de Hashem entonces que pasa con si de Hashem es esto Iniflat Veneno esto es maravilloso a nuestros ojos el que cree que todo viene de Hashem él se hace merecedor de ver las de ver las maravillas con sus ojos ver todas las maravillas que Hashem hace de poder verlas con sus ojos un una una relación agradable a lo que a estas palabras la trae el Betisrael o sea que se le baja que después de que se reveló Yosef a sus hermanos mandó al padre a Galot le mandó a Ternaritos le mandó Ternaritos también se dice a Galot eso también pensé que eran carretas también lo pensé en el tratado que estaban estudiando le mandó Ternaritos y Rashi nos dice esto es una señal una señal de lo que estaban ocupándose porque está dicho que siempre dos personas que se despiden se tienen que despedir con palabras de Torah así se van a recordar para siempre si se despiden con palabras de Torah pero en realidad Yacob no sabía que se despedía Yosef pero de todos modos se acordaba lo último que había estudiado con él y Yosef también se acordaba lo último que estudió con su papá habían estudiado la peraza de la Agla Arufa la Agla Arufa que es la cabrita que hay que Agla es un Ternarito un Ternarito esto lo sacrifican cuando encontraron un muerto entre dos ciudades y no saben quién lo mató quién lo mató entonces se fijan cuál es la ciudad que está más cerca la ciudad que está más cerca tiene que traer un Ternarito y sacrificarlo ahí y está este Ternarito tiene que ser un Ternarito que no haya trabajado bueno tiene unas cuantas características habían estado estudiando eso por eso Yosef le manda Ternaritos para mostrarle al papá que primero que es él que es Yosef segundo que él sigue estudiando que él sigue que la Torah no la dejó después de 22 años él siguió fortaleciéndose en Torah y esto es la esto es lo que le dio vida al padre cuando vio los Ternaritos y esto es lo que dijo que va a haber las Agalot que las Ternaritos que le mandó Yosef y no dijo los Ternaritos que le mandó el Faraón así dice así y explicó el Rebe que esto viene a señalar que con el con la Glarufa con el Ternarito este que está escrito que no se sabe quién pegó ¿para qué? ¿por qué traen la Glarufa? ¿por qué hacen esto? porque no se sabe quién mató a este muerto que encontramos ¿no es cierto? así dice la Torah de la misma forma Yosef le dice al padre inclusive aunque parezca que mis hermanos me vendieron pero en verdad no se sabe ¿por qué no se sabe? nunca vamos a saber quién fue el que me pegó y me vendió porque todo es de la mano de Shem muy bueno muy bueno no se sabe no se sabe no se sabe que no se sabe que no se sabe la mano tabla le da